Hola, ¿qué tal amigos mexicanos por España? Yo soy Suseli Díaz, la teacher, y estas son Memorias de México. Bienvenidos a una aventura más, en la que como siempre nos iremos de viaje usando como transporte la ilimitada imaginación. En la maleta llevaremos nuestra capacidad de asombro, cada uno de los sentidos alerta, y al volver traeremos con nosotros el enorme y profundo orgullo de ser mexicanos. El amor a nuestra tierra, a nuestra gente, a todo aquello que nos une y nos distingue. A nuestro regreso, el corazón estará renovado de inspiración para poner en alto el nombre del país, sin importar el lugar del planeta donde vayamos. Que como México, no hay dos, y como los mexicanos, nadie. Cierra los ojos, relájate, y siéntete cómodo, que hoy vamos a comenzar esta experiencia con los pies descalzos. El clima es caluroso, estamos usando un sombrero de palma y ropa clara, ligera. Se mueve con el viento fresco, que viene a nosotros con una deliciosa brisa. Ven, caminemos un poco. ¿Sientes esas cosquillitas? Es la arena blanca, que finísima y delicada, pasa entre los dedos. Demos unos pasos más, hasta donde la arena se humedece y la espuma de las pequeñas olas moja nuestros pies. Mira al horizonte, estás frente al Golfo de México. ¿Cuántos tonos de azules distingues? Tortugas, corales, bancos de peces, y detrás nuestro, vestigios de la imponente civilización maya, que nos indica que su presencia continúa, simplemente porque tú y yo estamos aquí. Sí, así de mágico es el último pedacito de tierra del cuerno de la abundancia. Bienvenido a la Riviera Maya en Yucatán. El primer pueblo mágico que visitaremos es Isamal, rocío que cae del cielo en maya, conocido de tres formas. La ciudad de las tres culturas, porque en ellas se conjugan el pasado prehispánico y colonial, así como el México contemporáneo. La ciudad amarilla, pues todas las fachadas se pintaron de amarillo con vivos blancos, en honor a la bandera del Vaticano, cuando en 1993, el Papa Juan Pablo II visitó al pueblo. Y también es conocido como la ciudad de los cerros por sus enormes pirámides. Bueno, ¿qué te parece si llegamos al Parque Central? A todo lujo, como los grandes señores, en una caleza, un carruaje tirado por caballos. Aquí está el convento de San Antonio de Padua, con un atrio enmarcado por 75 arcos. El atrio cerrado más grande de América y el segundo más grande del mundo, después de la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. ¿Qué tal? Sigamos nuestro recorrido en el bellísimo territorio del Mayab. Nuestra siguiente parada es Valladolid. Chichen Itza es una zona arqueológica imperdible. ¿Cómo andas de condición? Pues aquí la vas a poner a prueba, porque subiremos hasta la cima del castillo, un castillo prehispánico. Esta enorme pirámide escalonada. Atravesaremos todo un campo destinado al juego de pelota. Recorreremos el Templo de los Guerreros y seguro querrás conocer el místico Muro de las Calaveras. Uh, ¿cansados? Está bien. Démonos un descanso en una alberca natural milenaria de agua fresca, color esmeralda, en lo profundo de la tierra y rodeada de rocas. Uy, qué rico y qué honor. Sobre todo, si te das cuenta que estás en un lugar considerado sagrado. El cenote es así, uno de los más de 6.000 cenotes que hay en la península de Yucatán, considerada ya dentro de los posibles lugares patrimonio de la humanidad. Y lo que sí es todo un patrimonio nacional es su extensa tradición culinaria. Y para comprobarlo, vámonos a la capital del estado, Mérida. Una ciudad cosmopolita, con galerías de arte, museos, tiendas y lo mejor de todo, muchos, muchos restaurantes. Entremos a alguno con vista a la Catedral de San Ildefonso, la catedral más antigua del continente. La gastronomía yucateca es una exquisita mezcla de la cocina maya y la española. Aquí, en la tierra del faisán y el venado, los sabores mestizos se pueden disfrutar en platillos como cochinita pibil, puchero, papa tzul, escabeche negro, salpimentado, tamales, salbute, pescado en tiquin chic, sopa de lima, pochuc, panuchos, huevos motuleños y de postre, mazapán de almendras, zapotitos, alfeñique, biscotelas, roscas nevadas, dulce de anís y dulce de coco seco. ¿Qué se te antoja? A mí, a mí se me antoja terminar el día viendo el atardecer en la playa, brindando contigo por este pedacito de cielo en la tierra, y no cualquier tierra, nuestra tierra. Digamos salud con un verdín, o una mistela de naranja, con ese delicado toque de anís. Gracias por viajar conmigo, ha sido maravilloso. Recuerden seguirnos en Instagram, arroba memorias de México, MXC, para ver los videos de lo mejor de los pueblos mágicos. Tú y yo nos reencontramos pronto con más Memorias de México. Amigos, como siempre, mi cariño, hasta la próxima.